Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí que algo faltaba Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y ahora me di cuenta que no me dio la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Tú me saliste mala Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro Ay, Lolita, linda, tú eres mi tesoro Bravo Bravo Ah, bueno Ah, bueno, bueno, muy bien Muy bien, termina Muy bueno Señor, con una apuesta en escena Tremendo Arranca con una Acá, acá hay cosas de la escenografía Que para mí resaltan Es una apuesta de Broadway Gracias por ver el video